Desnúdate, mami linda, desnúdate, pero ahorita... Desnúdate, enséñame tu cuerpo, enamórame, vamos a la cama, sacúdete, para demostrarte que es lo que puede pasar, y quién es el number one. Desnúdate, enséñame tu cuerpo, enamórame, vamos a la cama, sacúdete, para demostrarte que es lo que puede pasar, y quién es el number one. Conocí una chinga que me trae todo embrujao, una linda mezquisa con el cabello rizado, cada que me la encuentro ella se pasa de lao, se sigue de largo y me toma como un pelao, solo por ser directo y decirle lo que quiero, pues no soy de esos tipos que se andan con roderos, le dije que la miro y que me la pone bien dura, la situación se admiro todita, esa es mi cura, está bien formada que parezca una estructura, le digo dame de eso, vamos a hacer travesura, ella se sonríe y me dice que es locura, no quiero compromisos, solo quiero una aventura, muy rápidamente la tomé por la cintura, ella no se quitó para mí, más grande fortuna, no te voy a soltar hasta que pasen siete lunas, es uno de mis defectos, es que padezco de culas. Desnúdate, enséñame tu cuerpo, enamórame, vamos a la cama, sacúdate, para demostrarte que es lo que puede pasar y quieres ser number one. Desnúdate, enséñame tu cuerpo, enamórame, vamos a la cama, sacúdate, para demostrarte que es lo que puede pasar y quieres ser number one. Tienes un trasero como el de Jennifer Lopez, quiero ser tu jinete y ponerte a todo galope, estoy esperando el día en que contigo me acople, mami no te robes que te quiero ver en doble, pues tienes unas tetas que para mí son perfectas, las tienes casi idénticas a las de Pamela, pero calmada nena, quédate relax, te voy a hacer una escena a la luz de las velas, relájate pronto, te voy a dar un masaje y no voy a crear un subliminal mensaje, no te bajaré la luna ni te pintaré un lindo paisaje, el único que quiero es calentarte, llenarte de besos y caricias bien suaves, llevarte a la cama donde se hace ya tu sabes, te haces para atrás y despuesito pa' delante y que te vuelvas a ti de esta parte. Llenarte de besos y caricias bien suaves, llevarte a la cama donde se hace ya tu sabes, te haces para atrás y despuesito pa' delante y que te vuelvas a ti de esta parte. Desnúdate, enséñame tu cuerpo, enamórame, vamos a la cama, sacúdete, para demostrarte que es lo que puede pasar y tienes el number one. Desnúdate, enséñame tu cuerpo, enamórame, vamos a la cama, sacúdete, para demostrarte que es lo que puede pasar y tienes el number one. Parece que todo ya se encuentra perfecto, tú eres caperucito y yo el lobo hambriento, llevarte a mi escoba eso sí que es un reto, anda a ver a conocer el área de esparcimiento, donde encontraremos algo de entretenimiento y a todo tu cuerpo te haré mantenimiento. Mira, nada más pareces un monumento, no seas indeciso y también lo completo. Para llenarte de besos y cariño bien suave, llevarte a la cama donde se hace ya tu sabes, te haces para atrás y despuesito pa' delante y que te vuelvas a ti de esta parte. Llenarte de besos y cariño bien suave, llevarte a la cama donde se hace ya tu sabes, te haces para atrás y despuesito pa' delante y que te vuelvas a ti de esta parte. Desnúdate, enséñame tu cuerpo, enamorame Vamos a la cama, sacúdate Para demostrarte que es lo que puede pasar y tienes el number one Desnúdate, enséñame tu cuerpo, enamorame Vamos a la cama, sacúdate Para demostrarte que es lo que puede pasar y tienes el number one Desnúdate, mami, que ya llegó tu papi Ya lo sabes Métodos, producciones music Reggaetón, reggaetón mamita A otro nivel